Bienvenidos a los Bendita TV Awards, el único premio de la televisión uruguaya elegido exclusivamente por el público. Comenzamos a buscar la mejor perla de julio y aquí les presentamos las tres nominadas de esta semana. Eunice no es el estereotipo de la modelo tonta, ya que conjua belleza y simpatía, aunque los verbos no son su fuerte, como vemos en la perla Yo, Leyo. She's a sensation, she's a sensation, ajá. El marquero Domingo Tapia es un artesano muy dúctil y puede atender más de una cosa a la vez. Como comprobamos en la perla, pregunte, no molesta. My, 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 Serona. Bueno, como tenía este marco, este reborde celeste y había que mantenerlo, si yo venía con un marco sobre eso, desaparecía el celeste. Entonces lo que se hizo fue dejarla suspendida. Un teléfono. Está sonando el teléfono, a veces hay alguien que te está mirando, ¿no? No, no, pero si está... ¿Puedo atender? Bueno, claro. Sí, hola. En este momento estoy ocupado, ¿puedo llamar en cinco minutos? Pero te está mirando por la tele, ¿no? No, no creo. Sí, hola, Susana, ¿no? Ay, pobre, qué desgracia. Sí, hola. En este momento estoy ocupado, ¿puedo llamar en cinco minutos? Pero te está mirando por la tele, ¿no? No, no creo. Que, hola, Susana, ¿no? Hola, ya, perfecto y te ganas un premio, un marco. Some journalists, algunos periodistas confían tanto en sus pronósticos que a veces se transforman en apuestas. Como nos demuestra Alberto Sonsola en la perla, pelado jugátela. The KKK took my baby away. ¿Y usted? España campeón. Ah, me meté. Acuérdense que dije Portugal, soy el único. Usted dijo Portugal. Yo voy a decir una cosa pública. ¿Cómo se llama? Si gana Portugal el campeonato, me paro y le doy un beso en esa pelada que brilla. ¿Está bien? Ahora si marcha Portugal. No, 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 me apuesta, dije la... ¿Qué hace que? No, 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 me apuesta, hermano. Está bien. Sí, pero usted no está pelado. No, pero que le hizo otro lugar. No, 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 no. No, 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 no... Que puta. Usted puede votar por su perla preferida en nuestra página de Facebook para que resulte ganadora de la semana en los bendita TV Awards. ¡No lo olvide!